¿Qué fue, mija? ¿Dónde estás, loco? ¡Asoma! Aquí en mi casa, pues, mija. ¿Qué pasó? Solo en la casa, mija. Mejor asoma porque ahorita tengo en qué pasarte llevando y en qué pasarte dejando, mija. Ya, ya. De una. Te espero. Pero vente volado, verás. Se compró creo que en naves, mami. ¿Qué más, mija? ¡Sube! En esa huevada me vienes a ver. ¡Respeta, pues, mija! ¡Bailar! Dices que vamos. No le digas huevada, bella, tormentita. No le hagas caso a este... Este... ¡Hombre! Mucho te queda, mija. Ahora me sigue esa pata si quieres. Si no, yo me voy. No, no, ve, mija. Llévame. Si está lejos. Ya, ya, ya. Yo me trepo. Ya, mueve, mueve. ¿Cómo se trepa? Trepa, trepa, mija. Ni la pata. ¡Mueve, mija! ¡No, ve, mija! Sígueme mejor, sígueme, mija. Yo le llevo, ya. Sí, llévame mejor. Ya, mija. Aquí, aquí. Aquí es la fiesta, mija. Ya, mija. De una. Ya, ahí dejé de parquear y cerraré de las ventanas, mija. Chau, hombre. Si es cierta huevada. Ay, no. De robar. Ya, mija. Ya parqué, ya. Ya, mija. Te invité para pegarnos unas dos que tres, pues, mija. ¿Puedes? Claro, pues, ahorita te toca. Pues, ¿en qué me traes? Ya, de una, mija. Amigo, por favor, atiéndame. Ya, mi amigo, ya la atiende. ¡Joelita! Dígame, dígame. ¡Vaya a trabajar! Oye. Buenas tardes, caballero. ¿A qué le sirvo? Ya, mi amigo, ya le pide ya. Pide lo que quieras, mija. Yo pago, yo pago, yo pago. Un suyo nomás para empezar, por favor. Un suyo acá a la mesa. Ya le sirvo. Bien, bien. Bien está, mija. Papi, un suyo, por favor. Ese es, mi amor. Ese es. Oye, ponte pilas, mi amor. Ponte pilas. Que esos manes parece que vinieron en un carro. Y se venden plata. Así que, otra, otra. Mételas acá adentro, mételas acá adentro para que consuman. ¿Por qué no hemos vendido nada? Claro, claro, ya les compré su casa. Ya, mi amor, vaya ahí. Sirvas de guapos. ¿Y por qué mejor no se sirven adentro? Creo que está ardiendo un poquito de frío, ¿no? Y si quiera le llamo unas amiguitas. Chupete para que se sienta más. Ya, mi amor, entremos. Ya, ya, de una, de una, no hay problema. Pero seguro que ven tus amigas. Ay, mis amigas son bien buenas. Pero certero, certero. Certero, entro. Oye, oye, disculpa. ¿Qué fue tu amiga, oye, ñaño? Oye, solo vos bailando, loco. Brother, tranquilo, tranquilo, amor. Ya llegó tu amiga, fila, ya llegó tu amiga. Ya viene, si ven. Estos son tus amigos, ¿no? Ellas son guapas. Ay, mi moneda. Yo te dije bien bandida, ñaño. Yo me quedo con esta grandota, venga, para que me pegue. Si ven, con el ambiente, con el ambiente. Sí, mija. Queremos, no más. Salud, salud. Dale de tomar, amor. Dale de tomar. Por favor, toma. Por favor, gracias. Ya vamos de Santi a la casa, ya. Claro, vamos. Vamos, vamos, Santi. Claro, vamos, vamos. Vamos. Ya, Santi, bájate ya. No, ¿cuál Santi? Te estás equivocando. Santi, baja rápido, me quiere dormir. Yo me llamo Joelito. Joelito. ¿Y el Santi? Él se queda ahí con mi amiga. Uy, no, no. No, ¿cómo que no? No, está bien, está bien, apérate. No, no, no. No, no. No, no.